Este es un microinforme de nuestro canal Lo Último Noticias Nicaragua, síguenos, dale like, comenta, comparte y suscríbete para estar informado de todo lo que pasa en Nicaragua. Daniel Ortega inició su cuarto mandato consecutivo a cargo de Nicaragua en medio de acusaciones de la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas por violaciones de derechos humanos, detenciones arbitrarias, censura, acoso a la prensa, entre otras. La oficina de Antonio Guterres, secretario general de la ONU, ha manifestado su profunda preocupación frente a la situación en ese país y en respuesta a la voz de América, su vocero Estefán Duyaric se dirigió a Ortega. El mensaje es que seguimos preocupados por la detención arbitraria de varias personas, las cuales vimos antes de las elecciones y que, hasta donde yo sé, parece continuar. Es importante que todas aquellas personas que han sido detenidas arbitrariamente sean liberadas. Duyaric agregó Alentamos al gobierno que, en el Frente de los Derechos Humanos, coopere con los mecanismos de derechos humanos pertinentes, incluido el Consejo de Derechos Humanos. El gobierno de Ortega ha rechazado continuamente las acusaciones incluidas en los reportes de la oficina de Michelle Bachelet. Aún así, Nada Al-Nashif, alta comisionada adjunta para los derechos humanos, en su último reporte insistió en el cumplimiento de los acuerdos internacionales. Hago un llamado al gobierno de Nicaragua para que se comprometa con este Consejo, así como con los procedimientos especiales y otros mecanismos de protección de derechos humanos del sistema de las Naciones Unidas. También insto al gobierno de Nicaragua a que reestablezca urgentemente los derechos y libertades públicos y el Estado de Derecho Imparcial, y que armonice plenamente su legislación nacional con las normas internacionales de derechos humanos. El vocero del secretario general manifestó que mantiene la esperanza de que el pueblo de Nicaragua pueda restablecer el espacio que pertenece a la sociedad civil y garantizar la libertad a discernir. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!